Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer de fábrica tu OPA54, para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña configuración adicional es la con dos puntos y aquí buscamos la opción hacer copia de seguridad y restablecer es la última y luego pulsamos volver al estado de fábrica, borrar todo, también la última opción y aquí buscamos borrar todos los datos y pulsamos esta opción, confirmamos, confirmamos de nuevo y esperamos y como ves el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego un saludo Gracias por ver el video.